Noticias de Venezuela de último minuto Trinidad y Tobago deportó a 16 niños en situaciones irregulares Noticias actuales 24 7 noticias al instante Hemos mencionado en otro video que el culpable de esto es el régimen de Nicolás Maduro y Trinidad y Tobago Los dos son culpables de esto que está ocurriendo porque las personas tienen que salir de Venezuela En situaciones críticas por la necesidad que están viviendo y salen inclusive sin documentación Salen con pasaportes, visas de paseo y al final terminan quedándose en estos países También no apoyamos que Trinidad y Tobago haya deportado a estos niños porque hay leyes que los protegen A nivel internacional y es horrible, es horrendo Algunos de los niños se están vomitando y deshidratados Lo que dijo el representante de familiares de los niños deportados desde Trinidad Eliecel Torres, quien se identificó como representante del grupo de familiares de los 16 venezolanos menores de edad Reportados como desaparecidos cuando eran deportados de Trinidad y Tobago a Venezuela Denunció el delicado estado de salud que estarían enfrentando estos niños Tenemos noticias de algunos de ellos se están vomitando y deshidratados o presentando enfermedades Acá están padres familiares y representantes que están muy preocupados por la situación Fueron bien enviados a Venezuela, aunque había un tornado pasando por la zona Algo que nos ha dejado en shock, porque no sabemos su paradero Lo expresó Torres en un video compartido por David Smolansky Comisionado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos OEA Para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos En el audiovisual el portavoz detalló que además de los 16 niños En la embarcación también se encontrarían 9 mujeres Hasta el día de hoy no tenemos información de por qué y cómo fueron enviados No sabemos con qué, en qué parte están Solicitamos a las autoridades abrir una investigación para saber el paradero de ellos Detalló Torres De acuerdo con lo informado por la periodista venezolana Beatriz Adrián Las autoridades de la isla habrían acelerado la deportación A pesar de que defensores habrían solicitado un habeas corpus Fue aprobado este lunes Han deportado a estos niños en situaciones críticas Y las personas están desesperadas Se cree que también estarían sin combustible en medio de Delta Amacuro Así han reportado diferentes tipos de detalles Y inclusive no se sabe de verdad la situación actual en que están estos niños Esto le ha dado la vuelta al mundo La corte ordenó a la fuerza de seguridad Detener y regresar las embarcaciones Que habían partido desde Cedros hasta Delta Amacuro, Venezuela Un referido medio asegura que las embarcaciones Ya habían arribado al suelo venezolano En la barra de Cucuina El domingo por la tarde Cuando los venezolanos involucrados se enteraron de la orden judicial emitida Esperemos que estos niños salgan bien Y que todo termine Por lo menos la situación de salud de los niños Que no sea grabada Y que estén sanos y salvos Le deseamos a la familia Que sigamos orando Para que estos niños lleguen bien Y puedan estar con sus familiares Y más en estas navidades En este diciembre Donde hay una fuerte preocupación De que estos niños se salven Comparte, suscríbete, dale like Y activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!